Hoy no estás de acuerdo en que yo, oh, seré el dueño de tu corazón, tremendo biberón. No le hagas gozo a lo que te digan no, que conmigo tú te vas. Me tienes que llorar y no encuentro la razón, se va a tener que acostumbrar. No le hagas gozo a lo que te digan no, si llevas mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente, él sabe que no. El viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tienes vigilado. Tú lo ves siempre con un meneo y después montándote veneno. Yo no quiero que te quille conmigo, mami, yo sé que él es tu par. Lo que pasa es que me tiene en su sobra y yo tengo que montarte la raya. No le hagas gozo a lo que te digan no, que conmigo tú te vas. Me tienes que llorar y no encuentro la razón, se va a tener que acostumbrar. No le hagas gozo a lo que te digan no, se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente. Dile tú, 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 mi chavito, dile tú, dile tú, dile tú, el viejo tuyo me tiene guillado, todos los pasos me los tienes vigilado. Tú lo ves siempre con un meneo y después montándote veneno. Y yo no quiero que te quille conmigo, mami, yo sé que él es tu par. Lo que pasa es que me tiene en su sobra y yo tengo que montarte la raya. Tu padre no quiere que sea yo, que sea el dueño de tu corazón. Tremendo vivero. No le hagas gozo a lo que te digan no, que conmigo tú te vas. Es que me equillado y no encuentro la razón, se va a tener que acostumbrar. No le hagas gozo a lo que te digan no, no, no. Se lleva mucho de la gente, yo no soy ningún delincuente. No le hagas gozo, no, no le hagas gozo, no. Plomo na' más. Dominic Record, Franklin Internet. Esto es lo que está. No me hable de Rotten, ubica que lo que conmigo me está, le oye. Le llega, Jiménez. No te metas con nosotros, palomo. No te metas con la gente que te pueden dar plomo. Suéltalo, Joaquín. Esto es lo que es, palo. No te metas con nosotros. No te metas con nosotros, paloma. No te metas con nosotros, palo. El vaqueo en mí es una vaina bien, ubica que lo que es, que no le den pa' mí, que yo tengo el vaqueo en mí a nivel de plomo, yo to' el patín, que tú estás chilindrina, yo to' el chavo del ocho, yo to' el chispero y tú lo que te emociona, suena' me el timbal, suena' me el timbal, que yo le meto, yo no soy el que tampoco soy el sujeto, jejeje, el vaqueo en mí. Abrígate, nueve. Reilly, probate una vaina bien, que lo que, que lo que. Plomo, 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 ¿Está suave? Plomo, 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 plomo. No me hable de oro 24, manín. Ubica que es lo que oye. Te ganaste tu par de plomo y yo te los voy a dar. Sí, sí. Los negros cinco estrellas hay de monta que están atrás del último. Este es como tu cerona. Se le quitan los tiros y se le parten la boleta. Esto es lo que está. A ustedes hay que darle plomo. No más yo no fumo ni tampoco pongo tu plomo. En mi amigo blanca nieve, palomo, mi mambo. Y ustedes le meten bien sí, todito. Cuando mi negro no de nadie se lo voy a meter todito. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. Cuando yo empecé, yo lo quise a ver a Nike. Dale, óptica, ahora Falle Style. Si te tumbé la nota, tú estás claro que mi ritmo es más loca. Cuando estuviera, Joaquín. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. Ubiquen que lo que es marito, yo camino con mi hielo de los metales. Una vaina bien el baqueo o el beat, darme un record. Una vaina bien suelta, lo Joaquín. Plomo, 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 pl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!